Hola a todos Nars, Nars y Seido no me odiéis por este vídeo va a ser un resumen, super resumen super resumen, como sabéis ha sido el mercadillo de Seido hace poco compré algunas cosas y después también que fue secretos de belleza pero aquello ya os lo enseñé con Patri y con Nona y no sé en qué otra ocasión he vuelto a pecar pero bueno, os lo voy a resumir mucho como os digo porque creo que he comprado más cosas de las que os voy a enseñar, pero es que tengo un cacao porque es que yo llego y si tengo que guardar las cosas para grabarlas no las uso, porque no tengo tiempo para grabar, de hecho os vais a cansar de verme con este look, por eso me he puesto mona y pestañas porque os vais a cansar tengo un rato para grabar y voy a aprovechar para hacer como 5 vídeos es que no puedo hacerlo de otra manera así que nada si me vais a odiar no veáis este vídeo por favor, no me odiéis y si queréis verlo pues quedaos bueno, os comento en el mercadillo de Seido es que ya ni me acuerdo las cosas, en qué orden y demás compré el colorete sin lo que no sé son los precios, ¿vale? porque lo compré con Nona y con Patri el ticket no lo tengo yo y no me acuerdo pero bueno no sé si era un 35% de descuento o un 40% en el mercadillo o algo así no lo sé precios no lo sé pero bueno, yo os enseño el producto que es lo que les interesa he guardado las cajas qué estupidez he guardado todas las cajas no sé para qué porque lo que interesa es el producto pero bueno el colorete sin porque justo antes del mercadillo pues fui a Nars a que me maquillase ni para coger un poco de idea sabiendo que iba a ser el mercadillo pues aproveché ese día que me iban a maquillar para jipiar todo antes de ir al mercadillo y hacerme una listita, ¿no? de pues esto es lo que quiero en caso de que haya mercadillo y tal y este colorete me gustó mucho porque es muy raro y... es muy raro porque queda muy bien después no sé es un color que lo ves y dices what? ¿qué es esto? eh... estoy hablando de Nars porque para mí ha sido un descubrimiento de hace poco pero estáis más que cansadas de ver Nars a un montón de youtubers pero bueno yo os lo cuento a mi manera este es el colorete en sí cuando lo ves es que es como pero ¿qué color es este? ya no sé qué color es este es morado es marrón es rosa oscuro es... ¿qué es? es un color muy raro es que es muy raro pero... después ha aplicado es como un... rosa como con un subtono morado es muy raro voy a hacer el swatch así no dice nada es que parece una sombra morada pero una vez te lo aplicas pues es que ha quedado precioso yo cuando me aplico este... este colorete lo aplico solo es que me hace me hace una función muy apañada yo normalmente me aplico colorete oscuro para marcar el pómulo un colorete rosado para dar jugosidad a la piel y un iluminador pues cuando me aplico este colorete me lo aplico solo porque es que me hace como esas tres funciones al tener ese subtono morado ya me queda oscuro como para marcar el pómulo el rosita que tiene porque es rosa también es como un morado rosa es que es muy raro yo no sé definir este color ya me vale para esa jugosidad de la piel y el destello que tiene ya me vale como iluminador ¿lo veis? entonces me llamó muchísimo la atención también por lo que os digo porque es raro porque a veces ves un colorete rosa que aunque sea en art dices oh me encanta que bonito tengo cinco paletas de slick y no necesito otro colorete rosa entonces lo lo compré por original me gustó mucho del mercadillo también la sombra tropic también he guardado la caja hola que tal no sé por qué la sombra tropic porque a raíz de ver un vídeo de Nona que Sara acuérdate cuando estés editando este vídeo por lo de la caja de información para Aldo eh se lo vi en un vídeo os le dejo la caja de información estoy loca y es que mirad que pasa la de sombra mirad que yo no soy de azules pero es que después de vérselo a ella flipé es que tiene tropezones ahí de purpo y no sé si os he enseñado esta sombra en otro vídeo yo creo que no es que de verdad estoy descolocada con la vida perdonadme de hecho de hecho he subido el mismo vídeo dos veces solamente os habéis dado cuenta una que me lo hayáis dicho pero es que es muy fuerte el look de los dos looks que hay en este canal ahora mismo con la paleta and got created the woman es el mismo look he editado el vídeo dos veces estoy muy mal porque estoy descolocada de verdad tengo un ritmo de trabajo muy bestia y no tengo no tengo no tengo no tengo no opción de tiempo ni de lo que hago ni de perdonadme de verdad sigo con mucha ilusión pero estoy muy empanada pues eso no sé si lo han enseñado ya pero que es una pasada es preciosa entonces esta sombra yo me maquillo con ella y después lo que hago es ponerme glitter glue y volver a maquillar encima para que se me atentan esos tropezones pero es que es uff bueno yo creo que yo creo que es que brilla tanto que no se enfoca pero bueno creo que la intuís ahí más o menos y pues eso la tropic que está muy chuli por culpa de Nona venga vamos a dejar de decir por culpa vamos a decir gracias a porque es muy chula es muy bonita y me encanta otra cosa me quedé flipada con la presentación porque normalmente las brochas vienen como muy peladas y esta venía en caja y me encantó no la voy a meter para enseñaros es una tontería he guardado la caja porque me gustaba mucho pero es la caja de la Ita que venía aquí y es que no sé me parece una pasada para ser una brocha aunque oye por lo que cuesta me parece estupendo que la han hecho vamos tenía que ser de oro la caja con su guanita para sujetarla es que me hace mucha gracia nunca había visto una brocha tan currada que fuerte que low cost soy a veces bueno pues eso la Ita venía aquí que es esta que de momento solamente la he utilizado para colorete para marcar bien el colorete yo la utilizo en horizontal para marcar digamos la intensidad del producto y después en vertical difumino aunque acabas haciendo círculos y florituras porque es que es como genial y acabas me encanta la Ita no sé me parece muy muy práctica para esto y para lo que más práctica me parece ya no solo para mí porque ya no me suelo maquillar mucho la nariz en cuanto a correcciones pero si para maquillar a otras personas es que es muy cómoda porque te pilla perfectamente este el lateral de la nariz para hacer las correcciones y me encanta igualmente pues para todo el nacimiento del pelo no sé es que es como muy rara tiene una forma como muy rara pero me me gusta mucho la estoy viendo versátil así como para diferentes cosas y me está gustando un montón la quiero probar para base aunque me da como pena es como ay Dios mío y si se me mete por aquí y luego se limpia bien si lo habéis hecho me lo contáis por favor para saber si luego se limpia bien aunque utilizaría solo la puntita por si acaso pero me apetece probarlo es que es tan de geisha ¿verdad? ay mira a lo mejor me hago una caracterización de geisha con esta brocha para hacer el friki total de mi vida quien sabe y después esta la habían cargado para el mercadillo pero bueno me la me la vendió Ana que no una amiga que no la usa y me está encantando que es la la de Siseido que yo que sé es como entre la F80 pero sesgada es que es muy rara y no me llamaba nada la atención porque de hecho vi a mi capzón maquillar con ella y yo decía no sé la veo como muy aparatosa es como muy pequeña para maquillar todo el rostro no sé yo la veo súper rara pero me la dejó mi amiga Patri para que la probase y me quedé flipada porque parece que tiene magia incorporada en el pelo o algo difumina súper bien y no sé es que no sé ni qué deciros de esta brocha es que es súper rara de verdad yo la veo muy pequeña como para tener que estar puliendo la base en todo el rostro pero luego cuando la estás utilizando es como que en cuatro pasadas te has puesto la base es raro tiene magia esta brocha tiene magia y bueno luego aparte en Sephora el día que bueno ha habido hace poco un 25% de descuento en Sephora pues me compré este lápiz que no estaba en el mercadillo y me quedé con las ganas de él que además yo no sabía que era de la colección de Andy Warhol y ese día estaba de oferta en Sephora o sea que fue como anda mira que triunfada esta es la caja que también la he guardado a mi me ha guardado todas las cajas que lástima voy a hacer una cacho bolsa de basura ahora que no veas y es el si no os lo digo el trash nos lo voy a enseñar del lápiz porque la caja como es plateada no lo vais a ver ahí lo veis trash y es este morado amazing total es súper bonito me gusta un montón ahora de cara a verano que me empieza a poner más más colores y eso me parece una pasada ya usaré algún look en plan ahumado morado y lo usaré y compré también este estaba al 30% de descuento que fue como madre mía es que me tenía que haber comprado 20 porque me he enamorado de este producto la caja también la tengo muy bien es el gloss organs me lo compré porque dije si amo el colorete pues a lo mejor amo el gloss y efectivamente amo el gloss es genial creo que nunca había tenido un gloss que me aguantase tantísimas horas para hacer un gloss es muy raro porque yo normalmente me pongo el gloss por la mañana y cuando llego yo a mi casa ya no tengo ni gloss ni tengo nada después del café y todas esas cosas en el trabajo y es que me lo pongo y cuando llego a mi casa de hecho me lo quito digo ay mía voy a comer me voy a quitarle el gloss luego me lo voy a poner dices todavía está ahí que fuerte y me encanta es un color muy bonito no tiene nada que ver con el colorete que es mucho más potente pero si que tiene esos destellos dorados que tiene el colorete y me encanta y como estaba al 30% dije bueno mira voy a probar que hablan muy bien de los glosses de Nars y efectivamente me ha encantado y por último ese mismo día me compré el super organs porque es que siempre he estado escuchando va son iguales el organs y el super organs para nada voy a enseñar la comparación dentro de que mi organs está el pobre que ya ni se le ve pero bueno si que se nota para hacer la comparación ya os lo he hecho en algún vídeo pero bueno como este es otro vídeo pues lo hago otra vez este es el organs y este es el super organs veis que este es mucho más más oscuro tiene ahí como un subtono melocotón con sus destellos dorados y este no este los destellos son más bien plateados y es más rosa lo que yo estoy haciendo es utilizarlos conjuntamente porque me encantan los dos no tienen nada que ver y de hecho el super organs apenas pigmenta es muy muy sutil entonces si sois morenas ni vamos ni lo miréis porque es que no se los va a ver yo soy super blanca y se me nota pero si sois morenas olvidaos de este colorete de verdad no hagáis el gasto este sí este todo el mundo lo necesita lo que hago es ponerme el organs en la parte alta del pómulo de hecho ahora mismo lo llevo porque lo amo y el super organs lo utilizo en la parte baja si esto es digamos la manzanita que en mi caso es una manzanota aquí una reina pues lo hago en la parte baja de la manzanita entonces me da como un toque de salud y el rosa aquí el organs me da más jugosidad a la piel así los utilizo yo conjuntamente y me gusta mucho y os voy a hacer un pequeño swatch ahí para que lo veáis tiene mucho destello pero el destello se cae es tontería es muy bonito ya os digo muy natural no tiene así nada del otro mundo es que ni se ve se ve el destello pero veis es super suave o sea que es que ya os digo pues si tenéis un poco de color en la piel no hagáis el gasto es que no no se os va a notar nada y nada más os he prometido que no iba a ser mucho mucho espero que no me hayáis odiado mucho ni que os haya creado muchas ansias aunque hay cosas que necesitáis como el gloss y las brochas las brochas vamos a ver yo porque ha sido el mercadillo de Siseido este pero si no yo no me hubiese comprado la ita me la hubiese comprado por ebay igual que hice con la yachillo que mi yachillo es de ebay de estas blanquitas y me encanta y de hecho he probado la yachillo original y me gusta más esta de ebay o sea que me gusta por la forma vale pero a lo mejor la podéis encontrar en ebay o incluso las que vienen pequeñitas en los coloretes de benefit pues a lo mejor se hacen el mismo apaño esta brocha es carísima o sea esto es un lujazo así que probad primero yo de hecho iba a probar primero con una de ebay y luego ya si me daba la vena con descuentazos y tal me cogía esta fue el mercadillo y aproveché directamente pero ya os digo esta me gusta mucho y es de ebay así que yo que sé que no hace falta tampoco muchas veces gastarse tanta pasta y como veis yo para nars siempre aprovecho descuentos y cosas así porque si no es súper caro así que nada espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguno de los productos pues me contáis me contáis opiniones impresiones siempre me gusta hablar con vosotros aunque solamente respondo a comentarios los domingos os voy leyendo durante la semana y me gusta mucho así que pues eso espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao es una pasada no sé si lo veis bien porque me cuesta un montón enfocar a veces no sé si lo veis